¿Por qué los hombres las prefieren cabronas? Es una pregunta que se hace mucha gente, y si usted quiere saberlo, este miércoles 2 y jueves 3 de junio se presenta la obra en el Teatro Monterrey. Yo creo que también de pronto la gente se equivoca y cree que ser una cabrona es ser una mujer mala que engaña al marido, que le grite. Y no, lo que dice Yanlu, lo atractivo de la obra, el mero título jala, pero finalmente lo que hace es levantar la autoestima de una mujer. Pues yo creo que como todas las mujeres, hay parejas con las que desde que los ves ya te pones de tapete, y hay con los que sabes que puedes mangonear, entonces he estado yo creo que en las dos partes. Lo importante yo creo, y que Mauricio Pichardo lo que hace siempre es escribir sobre la pareja, es encontrar ese equilibrio, porque finalmente la primicia de la obra es el amor, el amor en pareja. Esta obra, yo siento, parte del éxito que tiene es eso, que la mujer se reencuentra consigo misma, y eso es muy importante y eso es muy padre, porque cuando tú te das cuenta o te acuerdas de cómo eres y lo que vales y lo que debes de hacer, te hace sentir mejor, y nos ha pasado que la gente sale del teatro sintiéndose mejor. Esa es una parte grande del éxito, de que la gente, las mujeres sobre todo, salen sintiéndose muy bien, diciendo, sí, voy a hacer esto, no de que me voy a convertir en una mala, sino voy a recobrar mi valor como mujer. Y eso es una de las cosas más bonitas que tienen. Muchas tienden como a depender de alguien, ¿no? Entonces igual eso puede llegar a causar un problema, en los espacios, ¿no? Sí, hay una parte muy importante que dice la obra, que es aprendí a quererme y aprendí a respetarme a mí misma, y creo que eso es lo más importante, amarte. Muchas veces no, como dije, no nos acordamos lo que es darnos el valor, y yo creo que eso es lo más importante, una mujer que se respeta y que se quiere, y pase lo que pase, digan lo que digan, ella cree en sus convicciones y en lo que es, ¿no?